Amada Paredones, muy buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, Auditorio de Irradia Morelos. Pues bueno, el Ayuntamiento de Cuernavaca y Asociaciones Protectoras de Perros realizaron el fin de semana, pues, la caminata de la adopción y esto fue por las avenidas de Teopanzolco y Reforma. El titular de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, Rafael Valdovinos Galindo, pues señaló que en estos años el alcalde Antonio Villalobos cambió el procedimiento del sacrificio de perritos callejeros por el programa de adopción. Y bueno, este proyecto implica el entrenamiento de los perritos en el centro de acopio y bueno, explicó que pues al fin de otorgar un perro adecuado a la familia que lo adopte es un perro fuerte, dinámico y bueno, esto pues tiene que ver con el entrenamiento para que ya sea para los niños o jóvenes o bueno, un perrito que pueda ser guardián entre otros casos y participaron las organizaciones Caminata por la Adopción y rescatando en Cuerna de Jagüeya y Conciencia Animal y Pompeya Ramírez Cornejo, pues reconoció la iniciativa del alcalde Antonio Villalobos para dar un trato digno a los perritos, erradicar el comercio de mascotas y el sacrificio de los perros abandonados ahora en esta temporada de COVID, acerca y bueno, pues cerca de 100 animalitos fueron rehabilitados, rescatados y ya dados en adopción. Así es que pues las voluntarias calificaron de muy exitosa la colaboración entre las asociaciones y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por lo que pronostican, bueno, sino que va a haber muchas más adopciones. Así las cosas, esta es una linda noticia, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana.